Yo no tengo el miedo, es todo amor No te escribí, no te escribí, no te escribí No te escribí, no te escribí No te escribí, no te escribí No quiero sentir la ciudad que hace un año No quiero decir nada, no puedo creer en el cielo No quiero irte a ti, que quiero que siempre voy a hacer un día No olvidaré, no me ha venido, no me ha venido ¡Lo he oído en ti! ¡Eso es sí! ¡No quiero crecer! ¡Eso es sí! Las palmas están, las palmas ¡Una bulla, chica! 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 Y sucede que... No sé qué pasó. Pero... A veces... ¡Una bulla, chica! ¡Una bulla, chica! Y sucede... Y sucede... ... Y sucede... ... Y sucede... ... 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.